Hola, vamos a mirar el euro dólar rapidísimamente. Lo que teníamos pendiente era mínimo, otro mínimo, máximo entre mínimos, superación del máximo entre mínimos, activación de doble suelo, objetivo este 1.12.80, ya prácticamente lo podríamos dar por concluido, por completado. Fijaros que en las jornadas de ayer hicimos un throwback limpito a la zona de activación. Ahora vamos a ir al gráfico diario y vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a quitar un poquito más de zoom. Bueno, vamos a un gráfico mensual para que se vea lo que hay. Lo que tenemos aquí es un canal. Es grandísimo el canal, pero estamos en una zona que no sería nada descartable que fuéramos a buscar el techo del canal. Cuando lo dijimos en su momento, en las elecciones que ha pasado un año, en las elecciones griegas, esto de que pudiera tirar a buscar el techo del canal parecía impensable, pero ahora, conforme va formando soportes, puede que esa idea se materialice. De todas maneras, como es una estructura muy grande, la tenemos simplemente como referencia. Vamos a quedarnos con lo que hay aquí. Vamos a meter un poquito más de zoom. A ver si... Ah, sí. No, no me va a quedar otra que ponerlo así. Tenemos aquí dos máximos relevantes. ¿Os veis? Cuidado ya con buscar máximos, o sea, largos ya en plena proyección del doble suelo. Muchísimo cuidado. Y aquí tenemos también mínimos relevantes. Mira. Se ve clarísimo lo que está haciendo. Voy a quitar este. A ver si puedo. Está clarísimo que lo que está formando es un río. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Ahora, desde luego, yo estaría fuera. Si no te lo has llevado ya en el momento de activación, pues ya no hay ningún ratio. Ya exactamente le quedan escasísimos pips. Ahora son las 9 y media del 17 de marzo. Ya no hay momento de meterse largo aquí. ¿Qué podríamos esperar? Vamos a ver si tenemos este comportamiento, esa ruptura, pérdida de la... Que no se vaya mucho, claro, porque si hace esto, pues no nos va a dar ningún ratio. Bueno, pero si hace una cosa así, porque está tendencial, ya la tenemos todos dibujados, rompe y luego vuelve a recuperar a ver si nos da alguna oportunidad de ir a meternos cortos. Al menos para tener un stop loss más o menos respetable, ir a buscar otra vez la media de 200 de gráfico diario o intentar, a la mínima que podamos, mover el stop loss al punto de entrada e intentar dejarla correr. Vamos a quitar zoom para que se vea un poquito más general. El triángulo está clarísimo. El problema del triángulo, bueno, la idea queda clara, es muy sencilla. Incluso podríamos, pues eso, mira, tampoco sería tan raro que superara este máximo. Este que tenemos aquí, este 1'1382. Ahora ya os digo, no es momento de meterse largo porque estamos en una zona francamente mala. Y ya, pues la superación y posterior pérdida de este nivel, pues a lo mejor también nos daría un punto de entrada a buscar esos cortos. Si quitamos esto para verlo de una forma un poco más clara, pues el triángulo, la verdad, le faltaría un poco de relleno. Sería una ruptura algo prematura. Entonces necesitamos que esté, porque claro, aunque la tendencial esté aquí, el triángulo en sí es esto. Tenemos aquí el primer techo del triángulo. Y aunque podamos dibujar esta tendencial que hace de base, da la sensación de que ya está muy relleno. Pero el triángulo en sí, lo que tenemos aquí de triángulo es esto. Le faltaría un poco. Es decir, pues no sería nada raro, ruptura, posterior metida, para poder mover un poquito la tendencial incluso. Y luego ya sí, le faltaría, fijaros que estamos en gráfico diario, eso, para buscar los largos. Bueno, pues queda la idea pendiente, es la búsqueda de cortos directamente en zona de resistencia. Bueno, pues ya dejamos la idea y nos vemos ya esta tarde, esta tarde a las 7 de la tarde, nos vemos en el seminario de Invictus. Así que un saludo y hasta ahora.